Paraguay sufre un pico de contagios de coronavirus que ha desbordado los hospitales. Muchos pacientes son atendidos con oxígeno y suero en sillones o en camillas que se colocan en los pasillos. No hay lugar, solo es a la suerte un milagro conseguir una silla con un oxígeno. Y mi papá estuvo como ocho días sentado en silla, en silla con su pie todo hinchado, neumonía bilateral él y neumonía bilateral mi mamá. Nancy González intentó llevar a su hermano a un hospital del Seguro Social en Asunción, pero estaba tan saturado que lo trasladó a una clínica privada donde estuvo 16 días en terapia intensiva. Rosalino, de 37 años, se salvó, pero para poder sacarlo de la clínica la familia gestionó un amparo porque debe el equivalente a unos 50 mil dólares. Yo decidí sortear mi vehículo para sacar un poquito más, para poder entregar un monto más, un poquito más por la deuda. El sistema de salud en Paraguay incluye los servicios del Seguro Social, al que accede cerca de 20% de la población si tienen un empleo formal, más los centros de atención pública, donde se atiende un 60% y un pequeño sector de privados. En el Paraguay es casi una tradición que una persona tiene a alguien internado para una operación, no solamente en tiempos de COVID, y bueno, es la solidaridad social el sistema de financiamiento. La exministra asegura que el sistema público de salud nunca fue gratuito, sino que siempre tuvo aranceles de bajo valor, pero que en tiempos de coronavirus los costos aumentan fuertemente porque son los de terapia intensiva. Hasta ahora, el país de poco más de 7 millones de habitantes suma unos 300 mil contagios del virus con más de 7.200 muertes.